¿Quieres tener un crédito mayor? Cofinavit es tu opción. Como trabajadores que cotizamos al IMSS, tenemos acceso a un crédito Infonavit para poder tener una vivienda digna, pero quizás el crédito que nos otorga Infonavit es muy bajo. Y por ello, Infonavit creó el crédito Cofinavit para poder obtener un crédito mayor y poder comprar la casa de nuestros sueños. ¿Qué es el crédito Cofinavit? Es un crédito que se otorga en colaboración con entidades financieras para poder obtener un mayor crédito para la compra de una vivienda. Este crédito se te otorga por el simple hecho de estar cotizando al Infonavit y también puedes solicitarlo de manera conyugal. Los requisitos son ser mayor de 18 años y contar con una estabilidad laboral, ser menor de 65 años de edad, número de seguridad social, copia de identificación vigente, comprobante de ingresos, CURP, RFC, imprimir y firmar el formato donde autorizas la consulta de tu historial crediticio. Este formato lo puedes encontrar en el portal Mi Cuenta Infonavit. La aprobación del crédito por parte del banco seleccionado, precalificarte y contar con un mínimo de 1,080 puntos, el saldo de tu subcuenta de vivienda y el tiempo que has cotizado, al menos dos años, un buen historial crediticio. Si este crédito se solicita de manera conyugal, se anexará acta matrimonial. Deben asistir ambos a la solicitud de crédito y además ambos deben de contar con todos los requisitos necesarios. ¿Tienes ingresos adicionales? Perfecto. Con Cofinavit Ingreso Adicional podrás añadir los ingresos extras que obtengas de diferentes formas, como lo son propinas, bonos o ganancias adicionales. ¿Cómo funciona Cofinavit? Puedes acceder a dicho crédito si, con anterioridad, una institución financiera te otorgó la autorización para el crédito Cofinavit. De esta forma obtendrás un monto de crédito mayor para la compra de una vivienda. Una vez que termines de pagar tu crédito Infonavit, el cual se hace mediante descuento nominal, no mayor a 30% de tu salario, continuarás con tus aportaciones que realizarás con la institución financiera por el crédito que tú adquiriste. ¿Por qué existe el crédito Cofinavit? Se creó con la finalidad de que todos los trabajadores que contaban con un salario superior al promedio o que querían tener un mayor acceso a un crédito y que el Infonavit no podía otorgarlo. ¿Cómo puedo saber si aplico para el crédito Cofinavit? Cumpliendo todos los requisitos necesarios, en caso de hacerlo de forma conyugal, que ambos cumplan con estos. En la mayoría de las instituciones financieras donde se solicite el crédito Cofinavit, lo asesorarán y orientarán para saber si es apto para solicitar un crédito con ellos. En caso de no serlo, la misma institución le negará el crédito y este es un requisito esencial para poder acceder al crédito Cofinavit. ¿Cómo tramitar el crédito Cofinavit? Cada banco tiene su propio esquema, pero en general, primero deberás llenar la solicitud de crédito y entregar los siguientes documentos. Original y copia de credencial para votar al vigente. También puedes llevar el pasaporte. Avalúo de la vivienda. Original y copia de acta de nacimiento y copia del estado de cuenta bancario no mayor a dos meses. Te comparto algunos bancos con los que puedes realizar el crédito Cofinavit. Cofinavit Afirme. Cofinavit Banco del Bajío. Cofinavit Banco Bienestar. Cofinavit Banco Inmobiliario Mexicano. Cofinavit Banca Mifel. Cofinavit Banorte. Cofinavit Banregio. Cofinavit Banco BxMás. Cofinavit BBVA Bancomer. Cofinavit City Banamets. Cofinavit HSBC. Cofinavit Inbursa. Cofinavit Ion Financiera. Cofinavit Metro Financiera. Cofinavit Patrimonio. Cofinavit Scotiabank. Cofinavit Santander. ¿Cómo saber cuánto pagaré por el crédito Cofinavit? La tasa de interés es del 12% con Infonavit. Por parte de las instituciones bancarias, varían dependiendo la que elijas. La forma de pago depende del tiempo y de la relación laboral. Dicho crédito se descuenta vía nómina de manera mensual. Existen gastos de titulación financieros y de operación como el 5% del crédito otorgado por parte del Infonavit. Y este te puede sentar si tu salario es menor a $7,395. Una vez terminado el pago del crédito Infonavit, las aportaciones patronales se destinan al pago del crédito de la institución financiera. Infonavit siempre otorgará un crédito menor para que el crédito mayor lo obtenga la institución financiera. También podrás liquidar tu crédito anticipadamente. Para poder liquidar el crédito de forma anticipada, podrás acceder al programa de liquidación anticipada del Infonavit. Para esto, la hipoteca debe de ser por lo menos durante 10 años, además que el valor del financiamiento sea menor que $589,879. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.